Hola, buenos días. Soy Félix Reinknecht, médico anestesiólogo y intensivista, trabajando en Estocolmo, Suecia. Este video representa la segunda en una serie de videos en que hablo sobre el manejo de pacientes con COVID-19 en el Hospital de Karolinska, aquí en Estocolmo. La primera parte encuentran aquí arriba o en la descripción del video abajo. En ese episodio quiero enfocarme en tres temas. El primero es el sistema cardiovascular. Luego el balance de líquidos y la función renal. Y al final el tema probablemente más interesante para la mayoría de ustedes, infección, inflamación y el tratamiento farmacológico. Si quieren brincar directamente a uno de estos temas, les dejo los minutos en que aparecen con el índice abajo en la descripción del video. También ahí encuentran otra vez todas las referencias. Cabe mencionar otra vez que los conocimientos están en constante desarrollo y lo que les cuento ahora puede ser obsoleto mañana. Igual quiero recordar que estoy presentando recomendaciones para el contexto de un hospital de universidad en Suecia, así que no todo sea fácilmente aplicable en otros lugares y no tomo responsabilidad para el uso de esas recomendaciones en el manejo de pacientes. Pacientes hipertónicos deben continuar con su tratamiento anti-hipertensivo siempre cuando su presión arterial y su función renal sean normales. No hay evidencia que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-alosterona tiene efectos negativos en la enfermedad de COVID-19. Algunos estudios hasta indican efectos protectores, algo que en el momento se trata de confirmar en estudios prospectivos. Entonces los pacientes deben continuar su medicación con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de la angiotensina 2. Cuando es necesario, se recomienda en primera línea reducir la dosis de esos medicamentos o cancelar otros medicamentos anti-hipertensivos como por ejemplo diuréticos. Y en caso de duda, siempre se recomienda la interconsulta con un médico de medicina interna. El balance de líquidos y la función renal se deben evaluar diariamente. Se realiza como mínimo con pesar al paciente y medir la creatinina. Si un paciente se considera deshidratado o si tiene historia de ingresos reducidos, se debe tratar de forma común. En la evaluación inicial, podemos suponer que la pérdida de peso durante corto tiempo corresponde aproximadamente a la deficiencia de líquidos. Se agregan los requerimientos basales de 30 ml por kg por día y posibles pérdidas aumentadas por fiebre o trabajo respiratorio aumentado o diarrea. Ella se tiene la cantidad total de líquidos que se deben readministrar. Si un paciente presenta con signos agudos de compromiso circulatorio, se deben aplicar 500 ml de solución ringa dentro de 15 minutos mientras que se contacta a la interconsulta. COVID-19, al parecer, puede causar infección renal y activar el sistema inmune de los riñones. Es por eso que es tan importante usar la varilla indicadora de orina ya en urgencias y si sale alterada, también hacer el sedimento urinario y el coeficiente albumina creatinina. El resultado se debe discutir con la interconsulta de nefrología. Un tratamiento antiinflamatorio se puede considerar si hay signos de inflamación considerable y compromiso renal. Regresaremos a eso en el tema de tratamiento farmacológico. Insuficiencia renal aguda también es común en pacientes con COVID-19 y aumenta la mortalidad. Se debe evaluar si la insuficiencia se considera postrenal, prerenal, renal o una combinación. Deshidratación, necrosis tubular aguda y raptomiolysis también ocurren frecuentemente en pacientes con COVID-19. Una posible acidosis e hiperpotasemia se debe tratar lo más rápido posible. No se aplica ningún tratamiento antiviral o antibiótico de forma rutina, sino únicamente después de la interconsulta con un médico de infectología. Las indicaciones comunes para el uso de antibióticos son procalcitonina alta, proteína C reactiva muy alta, placa de tórax con sospecha de infección bacterial o un cuadro clínico de sepsis bacterial con hipotensión y aumento de lactato. Hasta el momento podemos decir que las infecciones bacteriales adicionales no se han demostrado un gran problema. Los antibióticos de primera línea son cefortaxima y ceftriaxona y antes de iniciar el tratamiento se deben tomar las pruebas de microbiología. En caso de fiebre, paracetamol, acetaminofeno es el medicamento de la primera línea. Hay casos singulares reportados con cursos más graves bajo tratamiento con antiinflamatorios no esteroides como la ibuprofena y por lo tanto actualmente los evitamos. Actualmente no hay tratamiento farmacológico con evidencia de efecto beneficiario. Varios estudios ya están en camino y muchos más están en planeación. Los tratamientos específicos se pueden considerar con pacientes que reciben más que 2 litros por minuto de oxígeno, muestran empeoramiento clínico y que tienen pruebas de sangre que indican un prognóstico reducido. Por ejemplo, proteína C reactiva más arriba de 100, linfocitopenia o trombocitopenia, lactato de citroginasa arriba de 8, tímero D arriba de 2 o troponina elevada. La interconsulta con infectología es obligatorio en estos casos. La cloroquina también se ha usado en el Hospital Karolinska para el tratamiento de COVID-19 durante las primeras semanas de la pandemia. Luego hubo más reportes de efectos secundarios y eso en combinación con una evidencia de beneficio baja ha causado que la recomendación a nivel nacional se ha cambiado. Actualmente el medicamento no debe usarse en Suecia afuera del contexto de estudios clínicos. Actualmente se realizan varios estudios en el mundo sobre el efecto de Remdesivir. También aquí en Estocolmo en varios hospitales están realizando un estudio, pero afuera de eso el medicamento actualmente no está disponible en Suecia. De acuerdo con las guías internacionales de cuidados intensivos, el uso de medicamentos inmunomoduladores actualmente no se puede recomendar. Toquelizumab, un inhibidor de interleuquina 6, se ha usado en algunos pacientes en el Karolinska, pero por el momento no tenemos suficientes datos para apoyar su uso regular. La aplicación de esteroides por vía oral puede ser asociado con un peor prognóstico y verimia prolongada, por lo tanto no se recomienda su uso en otras neumonias como la influenza. Pacientes que reciben esteroides por otras razones deben continuar su tratamiento. Una exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica también se debe tratar de la forma común. En los cuidados intensivos, el uso de esteroides se puede considerar si el paciente después de 3 a 5 días de trasladarse no se ha mejorado y si no hay signos para infección secundaria. La argumentación se basa en el alto riesgo de fibrosis pulmonar en personas convalescientes, lo cual posiblemente se puede evitar con el uso limitado de esteroides. Hasta ahí lo quiero llevar el día de hoy. Espero que han podido sacar aprovecho de las informaciones. En el tercer video vamos a hablar, entre otros temas, de diabetes y nutrición, de la profilaxis de úlcera y del tema importante de profilaxis antitrombótica. Y más adelante pensaba también hacer un video sobre la ventilación mecánica en los cuidados intensivos. Bueno, muchas gracias por su atención. Un saludo desde Suecia y espero que nos veamos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.